Dios está aquí Tan cierto como el aire que respiro Tan cierto como en la mañana se levanta el sol Tan cierto como el aire que respiro Tan cierto como en la mañana se levanta el sol Tan cierto como en la mañana se levanta el sol Vengo a ti hoy Señor a rendir mi corazón Quiero más de ti toda mi necesidad Dame tu perfecta paz, quiero más de ti, dame, dame, dame más de ti. Bendito Señor, dame, dame, dame más de ti, yo quiero más, quiero más. Bendito Señor, dame, 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 dame más de ti.